Y yo me pregunto, ¿por qué si la investigación habla de 11 dependencias de 8 universidades, la única que estuvo nombrada en el banquillo de los acusados se llamó Rosario Nómez? Por cierto, este tema empezó desde el presidente Calderón, también lo dijo en la auditoría superior de la federal. Y es totalmente legal, y no lo ha cambiado la Cámara de Diputados, porque es una ley. ¿Por qué no lo ha cambiado la Cámara de Diputados? Porque los gobiernos de repente requieren procedimientos mucho más ágiles, ¿Qué se contrató? A las universidades o a los sistemas de radio y televisión, siempre y cuando sean públicos. Lo que se contrató, ¿se lo entregaron sí o no? Esta es la primera pregunta que se tiene que hacer. Ah, a mí sí me entregó la universidad. Me entregó grupos nutricionales, me entregó coordinadores técnicos municipales, me entregó campañas que todos vimos del acusado contra el hambre. Aquí se pasaron y se pasaron en todos los medios. Todo eso lo entregaron. ¿Qué dice la investigación? Es que las universidades contrataban empresas, y luego esas empresas las contrataban. Este ya es un problema de puertas a muchos de los universidades. Como institución contratante del servicio, aquí lo que te corresponde es verificar que lo que tú contrataste te lo entregaron. Y eso está entregado, está entregado. Y a Daniel Moreno y a Salvador Camarena, grandísimos periodistas, soy muy premiado. Y de Mexicados contra la Conexión, yo les entregué antes de la investigación este documento, en donde la función pública desde 2015 se dice archívese todos estos temas porque no hay responsabilidad administrativa.